Jesús sigues presente en los corazones Jesús, te pedimos que nos ilumines para que hoy que iniciamos nuestros temas de catecismo, nos hagas llegar el amor a los más necesitados y que nos llenes a nosotros de energía y de luz para que podamos aprender más de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, yo les voy a dar el libro 5, es el tema 4 de la unidad 4. Y el tema es, la comunidad le enseña a vivir el amor a los más necesitados. ¿Eso qué quiere decir? Que así como Jesús quiere que nosotros nos sigamos y tengamos siempre presente que Él nos ama y que eso es lo que nos ha enseñado, quiere que nosotros aprendamos a compartir con los demás. Ya que pues nosotros siempre le brindamos amor pues a la gente que conocemos. Y a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a toda la gente que conocemos pues siempre le brindamos amor. Pero así como Él nos lo da a nosotros, Él quiere que nosotros se lo demos a otras personas aunque no las conozcamos. ¿Sale? Por ejemplo, Él quiere que nosotros le demos amor a las personas que más lo necesitan. Y las personas para Él pues siempre son importantes, todas. Pero las más importantes para Él siempre son los pobres, los que están solos, los que viven solos, los que no tienen ningún familiar y ninguna persona que esté con ellos. A las personas que más lo necesitan son las personas que Jesús siempre les da. Quiere que nosotros les demos amor. ¿Por qué? Porque así a nosotros esa forma de ser nos va a fortalecer más. El que conozcamos gente a quien le podemos hablar de Jesús, de Dios y que podamos brindarle el amor siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Porque hay veces pues que no podemos hacer nada y pues tampoco nos van a decir que lo tengamos que hacer aunque no podamos. Jesús siempre nos pone en donde nosotros lo podemos hacer. ¿Quiénes son las personas que más lo necesitan? Pues las personas que más lo necesitan pues son los enfermos, los ancianos, los presos, los niños huérfanos, los que están, los migrantes. Ellos también lo ocupan mucho, ¿sí? Esas personas son las que más lo necesitan porque siempre de una o de otra manera están solos y necesitan el amor de Jesús. En estos tiempos que estamos viviendo, como ustedes saben, hay más gente necesitada. Son gente que se quedó sin trabajo, gente que está ganando muy poquito dinero o gente que de plano pues vendía algunas cosas y en ese momento pues no está, no tiene trabajo o no tiene la facilidad de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a algún familiar o tiene que estar al pendiente de alguien y no puede salir a trabajar. Entonces esas personas ahorita son las más importantes y a las que tenemos que llegar a darles amor siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Y no solamente hablarles de Jesús sino también poderles ayudar con algo que esté en nuestra casa o alguien que nosotros sepamos que necesita ayuda. También podemos ir a ayudar de alguna u otra manera siempre y cuando pues no nos pongamos a riesgo más en esta situación, ¿verdad? Jesús siempre quiere que nosotros, como siempre hemos seguido el camino de Jesús, Jesús quiere que nosotros como discípulos salgamos a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. A enseñarles que siempre va a estar Él para cualquier cosa y así como Él nos ha enseñado a nosotros el amor, el compartir, nosotros formamos como sus discípulos que alguna vez sus apóstoles de Dios estuvieron con Él en aquellos tiempos. Jesús les enseñaba a ellos y ellos iban a enseñarles a los demás, así conocieran o no conocieran a las personas. Jesús siempre les dijo, ustedes tienen que ir a dar mi palabra a todo el mundo. Entonces ahorita que más lo necesitamos es cuando nosotros debemos de demostrar que somos discípulos de Jesús. Cuando nosotros hayamos logrado o tengamos ya a alguien que ya hayamos ayudado de alguna manera, siempre Jesús nos va a regresar con algunas palabras. Siempre en nuestro corazón va a existir unas palabras que Él siempre ha dado cuando ya realizamos alguna acción que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, si nosotros ayudamos a alguna persona que lo ocupe, siempre nos van a quedar en nuestra memoria unas palabras que Él nos dijo a través del Evangelio de Mateo. Él siempre va a tener esas palabras presentes para que nosotros podamos seguir siendo discípulos de Él y ayudando a las demás personas que lo necesitan. Siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, porque eso es lo que nos dicen Jesús, que siempre y cuando nosotros podamos estemos en la necesidad y podamos ayudar a los que más necesiten. Cuando nosotros ya logremos esto, ir a darle una plática a alguien que lo ocupa, llevarle algo que ocupa a una persona, aunque no la conozcamos. Por ejemplo, en un anciano, a los ancianos cuando los tienen en los asilos, ellos casi nadie los visita. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ir a visitar un asilo, platicar un ratito con ellos, estar un ratito ahí con ellos, ayudarlos a comer o simplemente el escucharlos, ya para ellos ya es mucha ayuda porque se desahogan mucho con una persona que va afuera. Porque por lo regular están siempre las personas que hacen la comida, las que les ayudan en el aseo, los que están ahí de enfermeros o doctores que van. Pero siempre hay gente afuera o extraña para ellos, siempre les ayuda para que ellos puedan desahogarse y contar sus historias. Y ya con eso nosotros les hacemos un gran favor a ellos y ellos se desahogan con nosotros. Entonces, siempre es bonito también, por ejemplo, ir a una casa hogar donde los niños, pues a veces están ahí porque sus papás trabajan o porque son niños que no tienen papá y mamá y que fueron a dejarlos ahí para que estén en el cuidado de alguien y no estén en la calle solos. También el ir a platicar con ellos, el ir a jugar, el llevarles comida, el llevarles un regalito, para ellos es muy importante porque se sienten importantes. Y ya con esa actitud o actividad que hagamos, ellos se van a sentir que sí sienten algo o alguien por ellos, que sí los quieren, que sí son importantes. Porque para ellos estar encerrados ahí o estar en una casa donde hay muchos niños y que no están ni papá, ni mamá, ni algún familiar, para ellos siempre va a ser muy difícil. Entonces, si llega alguien y les lleva comida o les lleva un juguete o algo que esté dentro de nuestras posibilidades, eso los va a hacer sentirse muy felices. Y nosotros vamos a cumplir como discípulos de Jesús algo que nos está diciendo que podamos hacer. ¿Para qué? Para ayudar a los más necesitados. Igual a los enfermos. Cuando hay enfermos en hospitales, también hay veces que ahí los dejan, que es gente que no tiene ningún familiar, que no tienen a nadie y que uno puede ir a visitarlos y así ellos se van a sentir mejor y se van a recuperar más pronto. ¿Sale? Entonces, ellos pueden ir, ellos como nosotros podemos ir con ellos y ellos se van a sentir muy contentos y así nosotros vamos a ser y seguir siendo discípulos de Jesús para llevarles algo de amor, algo de tranquilidad o algo simplemente nada más para escucharlos, algo, un ratito de felicidad para ellos. ¿Sale? Y ya, cuando nosotros hayamos cumplido eso, siempre vamos a encontrar unas palabras que Jesús dejó dicho y que Mateo puso en su evangelio. ¿Sí? Que son palabras como de aliento para nosotros, de tranquilidad, de que ya hicimos una acción buena hacia las personas que más lo necesitan. Y esas palabras son las siguientes. Se puede tomar así como viene o pueden darle un significado diferente. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo. Dice, una de ellas es, tuve hambre y me dieron de comer. ¿A qué se refiere esto? A que cuando nosotros vamos con una persona y le llevamos algo de comida que más lo necesita, o si vemos a alguien en la calle solo, le podemos dar algo de comer. Eso quiere decir esto, que nosotros ayudamos a esa persona con comida, ¿para qué? Pero no tanto comida de, así, comida físico, sino que el amor que nosotros le podemos dar, el platicar con ellos. Eso quiere decir también, ¿por qué? Porque su alma se va a llenar y no es de comida, sino de una plática de alguien que no conocían y que en ese momento pudieron desahogarse de algo que hubieran pensado, de algo que tenían, por ejemplo, en un asilo. Es ir a platicar con ellos. Entonces nosotros ya escuchamos a esas personas que están solas y que nada más están un compañero con otro, pero que a veces ni siquiera con ellos quieren platicar. Y nosotros, como gente extraña, como gente de fuera que llegamos a platicar con ellos, pues los podemos llenar, aunque no es comida, sino que de algo en su alma, y ellos ya se quedan felices y tranquilos. Y nosotros estamos haciendo algo que Jesús nos mandó para que nosotros lo hicieramos. Esa es una. La otra frase que podemos escuchar es, estaba desnudo y me dieron vestido. ¿Eso qué quiere decir? No tanto la ropa física. Sí les podemos llevar que ropa que ya no ocupamos en buen estado, podemos llevarla a los asilos, podemos llevarla a las casas hogares, podemos llevar a veces a la cárcel, podemos llevar a la gente que está en la calle, que también lo necesita, gente que no es de este país y que viene huyendo de sus países y todo y que no lo encontramos en la calle. También podemos ayudarlo, siempre y cuando no tengamos ningún, no perdamos ningún peligro a nosotros. Eso quiere decir esto, que no tanto la ropa, sino que al escucharlo, ellos ya se sientan así como que, ay, me vistieron de amor, me vistieron de cariño, me vistieron de palabras que a mí me hicieron sentir bien. Y a la otra persona, pues le ayudó a parar. Y la otra frase es, tuve sed y me dieron de beber. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que les demos agua, de que les demos algo líquido para que llenen esa sed o esa sed que tenían, la lleven con su, la terminen de consolar con su agua, también con palabras que nosotros les digamos de aliento para animarlos un poco y poder bajar esa sed, esa ansiedad que tienen de que las cosas no están saliendo bien o de que están solos. También esta frase es la que nosotros podemos tener en el momento en que hagamos una acción como esa, ¿sale? También existen asociaciones donde la gente va a ayudar a las demás personas cuando lo ocupan. La iglesia tiene una que se llama Caritas, aquí en Colima también hay una y en más de 200 países. Esa asociación se dedica a ayudar a la gente que más lo necesita, sean migrantes, a los asilos, a las casas, hogares, pero siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Porque esas asociaciones, pues a veces no les dan, piden mucha cooperación de la sociedad para poder recaudar esas cosas y llevárselas a la gente que necesita. Pero la iglesia también cuenta con esa asociación que se llama Caritas. Si ustedes conocen alguna, pueden llevarle algún donativo o algo de ropa o algo que esté dentro de sus posibilidades para que puedan seguir ayudando a las demás personas que lo necesitan. Y pues como sabemos, en este momento, pues es muy complicada la situación, ¿sí? Entonces debemos de estar muy atentos a las personas que lo necesitan para poder estar en comunicación con esas o si conocemos a alguien que esté ayudando a personas que lo necesitan, pues también ayudarlo con algo, ya sea con ropa o con poquita despensa, con algo que nos podamos, que podamos ayudar para ellos, ¿sale? Ok, entonces espero que hayan quedado claros y vamos a hacer para la actividad, este, vamos a cambiar unas preguntas, porque las preguntas que vienen en el libro, que son las que están aquí, las primeras cuatro vienen con, se refieren a una salida que teníamos que hacer, pero como en este momento no se puede, pues no se pueden llevar a cabo de esta manera. Yo les voy a dictar las cuatro primeras preguntas para que ustedes las contesten en casa con papá o con mamá o con quien estén ahorita ahí viendo el video, ¿sale? Ya les vamos a cambiar las primeras cuatro preguntas para poder hacer la actividad. Ya las restantes, pues sí las van a contestar tal cual vienen, para que pongan mucha atención y aquí en la parte de arriba las vayan, este, poniendo las que yo les voy a dictar y ya las otras que quedan, esas sí las contestan normalmente. Pueden, este, pueden buscar las respuestas con algún familiar, con algún amigo, con algún amigo de su papá, de su mamá o de alguna persona que esté ahí en casa que sepa o que pueda comunicarse con alguien más que sepa que están haciendo alguna aportación o alguna ayuda para las demás personas. Les voy a dictar las preguntas para que puedan ayudar, para que puedan ponerlas aquí en la parte de arriba de la pregunta que está escrita en el libro y esa es la que me van a contestar, no la que está aquí en el libro, porque pues por la situación que estamos viviendo no podemos salir a hacer la entrevista como viene en el libro. Sí, la primera pregunta la vamos a cambiar, la que viene en el libro, por la que yo les voy a dictar. Dice, ¿sabes de alguien que esté pidiendo ayuda para donar? Esa sería la primera pregunta y me la van a poner arriba y la van a contestar aquí mismo en el libro. Ahora, la número dos. ¿Quién está pidiendo la ayuda? Esa la ponen aquí arribita. ¿Sale? Todas van a ir arriba de donde está la pregunta del libro. La número tres. ¿Qué cosas están pidiendo? Esa iría arriba de la pregunta número tres del libro. Y la número cuatro. ¿A quién le entregarán lo que junten? Esa va arriba de la pregunta número cuatro. Y ya las demás las van a contestar tal cual vienen en el libro. Sí, esas van a ser las preguntas que se van a poner aquí arriba en lugar de contestar las que están en el libro. De todas maneras, cualquier duda, pues ya pueden volver a ver el video para ver cuáles preguntas son. De todas maneras, se las voy a repetir para que las tengan presentes. La número uno que vamos a cambiar es, ¿sabes de alguien que esté pidiendo ayuda para donar? La número dos. ¿Quién está pidiendo la ayuda? La número tres. ¿Qué cosas están pidiendo? Y la número cuatro. ¿A quién le entregarán lo que junten? Las preguntas que acabo de hacer las van a cambiar, como ya les dije, en las primeras cuatro preguntas que están en el libro. Y ya las demás, pues sí las pueden contestar con lo que respondan de la parte de arriba o con lo que viene en el tema. También quería comentarles que esta actividad ojalá la puedan contestar con papá, con mamá o con alguna persona que los esté acompañando ahí para que la puedan contestar bien y aprender de lo que estamos viviendo ahorita. También les pido que contesten, que hagan la catequesis familiar como normalmente la hacen, que es leer con papá, con mamá o con alguna persona que esté en casa y firmarlo. Aunque no los vamos a poder revisar en este momento, ya cuando regresemos a clases, vamos a revisar cada uno de los temas que se han tratado directamente en el video. Y pues espero que les haya gustado. Esto va a ser todo por hoy. Ese es el tema. Espero que realmente puedan llevar a cabo este tema con sus papás, que lo platiquen, que hagan la catequesis familiar para que puedan entender realmente que la persona, y más ahorita, en las condiciones en las que estamos viviendo ahorita con lo del virus, puedan llevar a cabo alguna acción dentro de donde estén sus posibilidades. Si ustedes saben de alguien que ocupe algo, pues si pueden hacerlo llegar, pues lo lleguen, porque esa persona se los va a agradecer y siempre va a estar agradecido con ustedes. Pero ojalá y lo puedan hacer. ¿Sale? Ya con esto estamos por terminado el tema. Vamos a hacer una oración final para terminar nuestro tema y espero que les haya gustado y le hayan entendido. De todas maneras, cualquier duda, pues pueden dirigirse con cualquiera de sus catequistas que den el libro 5 y ellas con gusto, pues les van a explicar. Ojalá y lo puedan ver en familia y más contestar las preguntas que les acabo de dictar para que puedan contestar la actividad. Y acuérdense que en la página número 70, aquí van a poner qué es lo que descubrieron de ese tema. Para ustedes, ¿qué fue lo que pudieron descubrir del tema? Y lo van a poner en el recuadro aquí, como siempre lo hacemos en clase. ¿Sale? Bueno, pues espero les haya gustado y nos despedimos con una oración final. Nos persinamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos gracias por lo aprendido este día y que ojalá la gente necesitada llegue el apoyo para que en esta situación que estamos viviendo los ayudes y no pasen necesidades y tú siempre estés en su camino. Te lo pedimos, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado y le hayan entendido al video. Y si no, cualquier duda, pues estamos ahí con su catequista para que las apoye en cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.